Tenía 21 años y estaba enfermo, muy enfermo. No estaba al borde de la muerte, pero no podía respirar por la nariz. Y tenía tanto dolor intestinal que no podía ni pensar. Además, tenía un acné quístico tan horrible que me dolía sonreír. Esa era mi vida. Además, siempre traía un pañuelo. Era el niño que siempre traía un pañuelo en su bolsillo. ¿Sabes de quién hablo? Yo era ese niño. Fui a ver a los médicos. Ellos querían ayudarme. Ninguno había pasado 6 u 8 años en la Facultad de Medicina para no ayudar a las personas, pero ¿la Escuela de Medicina les había dado el poder de ayudarme? No. No, pero yo no sabía eso. Mi padre y mi tío eran famosos cirujanos ortopédicos. La familia estaba llena de médicos y por eso confiaba en ellos. Fui a verlos año tras año. ¿Y sabes lo que me dieron? Píldoras, inhaladores, inyecciones y finalmente cirugía. ¿Y sabes qué pasó? Parece que Dios o la evolución, cualquiera que sea tu creencia, accidentalmente puso amígdalas en mi garganta. Completamente accidental. Me dijeron que debían sacarlas. Pero por suerte, uno de mis amigos me dijo, Eric, creo que deberías considerar hacer un cambio en tu dieta. Solo por un mes. Lo hice. Y en el curso de las siguientes dos semanas, mi cuerpo empezó a cambiar. Dos semanas después, ya no tenía acné ni alergias y había bajado 16 kilos. Me transformé por completo. Pero eso también me dio mucha curiosidad de saber cómo había pasado eso. ¿Cómo había pasado año tras año visitando médicos sin ningún resultado? ¿Y cómo solo cambiando mi dieta pude obtener los resultados? Y un día le pregunté a un médico. Sí, lo hice. Le he hecho la misma pregunta a cientos de médicos en muchos países alrededor del mundo. ¿Cuánto tiempo fuiste a la facultad de medicina? Imagina ser un médico y que un niño te pregunte, ¿cuánto tiempo fuiste a la facultad de medicina? Respondió, seis años. ¿Y cuánto tiempo pasaste estudiando la comida? Pues, eh, no, 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 no mucho. Pregunté específicamente. Respondió, nada. Hace un año fui a un evento en Alemania con cerca de 1,500 personas en la sala. Había un médico sentado, más o menos, por ahí. Y a la mitad de la conferencia pregunté, ¿hay algún médico presente? Le levantó la mano y pedí que le dieran un micrófono. Y frente a 1,000 personas en Alemania donde nunca había hecho esta pregunta, le dije, ¿cuánto tiempo fuiste a la facultad de medicina? Era médico general, así que dijo seis años. Y volví a preguntar, ¿cuánto tiempo estudiaste la comida? Con el micrófono en la mano, las cámaras a su alrededor y 1,500 personas viendo dijo, nada. Ese fue el momento decisivo para mucha gente en la sala. De pronto se dieron cuenta de lo importante que era esa pregunta. Lo explicaré de otra manera en caso de que aún te preguntes, ¿qué significa? ¿Quién estaría de acuerdo en llevar su auto? Con un mecánico que no sabe nada sobre gasolina. Sería extraño, ¿cierto? Alguien que no sabe nada de aceite o de anticongelante. ¿Llevarías tu auto con ese mecánico? Entonces te sugiero que reconsideres tu relación con el médico. En una ocasión, mientras iba en un avión camino a África para fotografiar vida silvestre, leí un artículo sobre los elefantes que eran capturados y puestos en zoológicos y circos, algo que no apoyo. Pero me dio curiosidad porque era la historia de eso. Decía que hace 100 años, cuando capturaban a estos elefantes y los ponían en zoológicos y circos, generaban mucho dinero porque atraían al público, pero los elefantes solo vivían 6, 7, 8 o tal vez 10 años. Nadie pensaba que eso era un problema porque recuperaban su inversión en esos 10 años y esa era su mayor preocupación. Hasta que descubrieron que los elefantes salvajes podían vivir 70 años. Y eso los hizo preocuparse por su inversión. Estoy seguro de que a algunos de ellos les preocupaba el elefante, pero creo que todo era una cuestión de pérdidas y ganancias. Y una vez que surgió la cuestión de las ganancias y las pérdidas, se vieron obligados a hacerlo más sencillo, estudiar a los elefantes salvajes. Claro, pudieron realizar un estudio multigeneracional y de macro y micronutrición en los elefantes cautivos para tratar de averiguar lo que estaba mal o simplemente ir a observar a los elefantes salvajes y replicar lo que hacían. Y eso fue lo que hicieron. Descubrieron que los elefantes salvajes comían 200 kilos de hierba fresca, corteza y frutas de estación, además de beber 70 litros de agua. Es mucho. Todos los días. Cuando replicaron eso en los elefantes cautivos, sorpresa, vivieron 70 u 80 años. Quedé fascinado. Pero a medida que leía el artículo, me di cuenta de un enorme error gramatical. Decía, dieta del elefante salvaje y dieta del elefante cautivo. Lo explicaré. El elefante tenía una dieta de cautiverio en el zoológico, pero en estado salvaje, ¿qué dieta tenía? La dieta de un elefante. No era la dieta de un elefante salvaje, era solo la dieta de un elefante. El gramático en mí quería tomar un marcado rojo y corregir todas estas tonterías de dieta salvaje, porque no es así. Es la dieta del elefante. Mientras pensaba en hacer esto, empecé a pensar, oh, los elefantes tienen una dieta, al igual que todos los organismos del planeta. Todo organismo sobre la Tierra tiene una dieta. Un roble tiene una dieta. Un guepardo tiene una dieta de 2.5 kilos de carne fresca todos los días. No come carne que ya esté ahí. Tiene que cazarla él mismo. Una hiena no tiene ese problema. ¿Cierto? Tienen dietas diferentes. Las hormigas cortadoras de hojas tienen una dieta. ¿Qué comerán? ¿Se podría pensar eso? Pero no es así. Ellas salen, recogen hojas, para convertirlas en abono y cultivar hongos. Ellas son micófagas. Si trataras de hacerlas comer hojas, morirían. Bien, la dieta es específica, y los humanos tienen una. Sé que algunos dirán, pero ¿qué hay de la dieta del tipo de sangre o la del ADN? Bien, levanten la mano si necesitan vitamina C. Deberían haberlo hecho todos. Ahora, ¿quién necesita aceites omega? Muy bien, todos. ¿Quién necesita calcio? Todos. Muy bien, pero... Esperen un momento. ¿Qué hay de la dieta del tipo de sangre? O la del ADN. Lo que trato de decir es que cada Homo sapiens sobre la Tierra necesita lo mismo. Aunque nuestra capacidad de asimilarlo es diferente, algunos son alérgicos al gluten y otros a la lactosa. Lo entiendo. Pero trato de decirte que... Que si tanta gente tiene un problema con la lactosa, es una señal. Si tú no eres intolerante a la lactosa, lo siento por ti. Porque significa que la alarma está apagada. Si no sientes dolor, nunca se resolverá el problema y de acuerdo a la Facultad de Enfermería de Harvard, tendrás 30% más de probabilidad de desarrollar cáncer de ovario o de próstata. La leche es buena para el cuerpo. No es cierto, es por eso que nunca volverás a ver ese tipo de anuncios. En Gran Bretaña, Canadá o Estados Unidos, nunca verás un anuncio de la industria láctea diciéndote que la leche es buena para ti. La dieta es específica, pero lo que debemos hacer es cambiar el comportamiento. Así nació WildFit. Ya has escuchado a Vision, Alan Watts y a Emily Fletcher. Por eso, quiero compartirte algo. Cuando creé WildFit, sabía que quería generar un gran impacto. Necesitamos cambiar la vida y la salud de miles de millones de personas en el planeta, por el planeta. Discutimos sobre el Obamacare, el Trumpcare o el sistema de salud universal en todos los países. ¡Paren! ¿Quién estaría de acuerdo en comprarle el seguro de auto a una empresa que te cobra lo mismo a ti que al niño de 16 años que ha tenido 5 accidentes? ¿Quién querría ese seguro? Lo siento, ¿quieres un seguro que se base en tus factores particulares de riesgo? A mí no me interesa un sistema de salud universal. Me interesa que el autocuidado sea universal. ¿Sabes cómo funciona la industria de las dietas? Escribes un libro sobre dietas, 10,000 personas lo compran, 5 obtienen buenos resultados, enseñan sus fotos del antes y el después y así vendes más libros. ¿Qué pasaría si en lugar de eso, de cada 100 personas, 90 obtuvieran buenos resultados? Un gran cambio. Y te diré que somos capaces de hacer eso porque para una transformación duradera, no solo necesitas darle a la gente un montón de reglas restrictivas. Y decirle lo que puede o no hacer. Se trata de cambiar tu mentalidad. Cuando creamos WildFit fue muy sencillo. Sabía que podía guiar a la gente uno a uno, pero también sabía que debía reunir a todos. Por eso creamos una comunidad que realmente une a la gente. Esa es una de las razones por las que hemos tenido tanto éxito. Piensa en eso. Si quieres transformar a la gente, asegúrate de cambiar la manera en que piensan y de que tengan una comunidad. Pero lo más importante es tratarlos como a la rana en el agua caliente. ¿Cuántos de los que han hecho WildFit pensaron que estaba loco en la semana uno? ¿Cuántos? ¿Y cuántos se dieron cuenta de que no es una locura? Es solo lo suficientemente loco como para hacer mella en el universo. De eso se trata la semana uno, de facilitar y aprender algunas cosas, porque si queremos obtener diferentes resultados, debemos hacer cosas diferentes. De eso se trata todo. Lo que comes determina tu salud, más que lo que dejas de comer. Si les decimos a los escarabajos peloteros, ¡alto! ¡Deja de comer! ¡Mierda! ¡Es asqueroso! Se enfermarán. Ellos necesitan lo que necesitan y tú también. ¿Tienes sentido? Les daré una sugerencia a todos, incluso a los que aún no han empezado el desafío WildFit. ¡Antes de comer basura! Come primero todo lo que necesitas. Eso es lo más importante que debes hacer para cambiar las cosas de esa manera. Empezarás a cambiar a la industria. ¿Está bien? Gracias.